A través del presidente dictamen, se pretende llevar a cabo un exhorto a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, con el fin de que se realicen acciones necesarias para llevar a cabo la apertura de la circulación al tráfico pesado y cruce de cargas del Puente Internacional, conocido como Reynosa-Ansaldúas, así como la construcción de accesos para las personas que tienen su vivienda en ese sector, a fin de mejorar la circulación vehicular, por lo que el objeto de esta presente acción legislativa busca que el Puente Internacional pueda activarse, aligerar el flujo de transporte de carga pesada que se focaliza en otros cruces internacionales. Es de considerarse procedente debido a que con ello se ayudaría a tener un mayor porcentaje de vehículos transportistas y se elevaría la exportación de mercancías a Estados Unidos de América.